Mi bandera es cafecito bien de entrano en la mañana Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada Mi bandera es amor, arepita bien postada Mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria Mi bandera son ancestros, es volar, es mirar Mi bandera es tricolor y otras estrellas solidarias Buenas noches, bienvenidos a La Ojilla, ¿cómo están todos? Esta noche tenemos de invitado a William Contreras Un mes después Que no, ya ahorita vamos a hablar de un video antes de la entrevista Un video bien bueno Ya le estoy diciendo a William a ver si me consigo un puestico ahí en la moto Para salir a las 3 de la mañana A montarme ahí en la... a supervisar para buscar a los bachakeros Bien, el presidente hizo importantes anuncios 30% de incremento salarial Pasó de 13.500 y tanto a 18.585 bolívares Y sube el sexta tique Sube el sexta tique Entre sexta tique y esto tenemos más del 30% Segundo en el año, segundo incremento salarial Eso también debe ir acompañado de... Me imagino que el presidente debe tenerlo en agenda De una restricción en la subida de los precios Porque los empresarios se van a volver locos Y van a querer inmediatamente subir los precios Sobre todo de los de la cesta básica Eso no debe pasar Pero bueno, ya el presidente tendrá su plan de trabajo Pero bueno que lo digamos Porque inmediatamente a la subida de los salarios Los empresarios se comienzan a volver locos Bien Por otro lado Este... El presidente Por cierto que me puso Me puso rapidito a buscar una fecha Fíjense En... Hace 71 años En 1945 30 de abril Entra el ejército rojo en Berlín Por cierto Que es el mismo día en que se suicida el señor Hitler Se suicida en el búnker de la cancillería 71 aniversario En esa guerra Vean ustedes Pocas veces se habla de los 30 millones de muertos Que le costó a la Unión Soviética 30 millones de muertos Y también hoy 30 de abril Se están cumpliendo 41 años de la caída de Saigón De la caída de los norteamericanos Por cierto que tengo una foto por ahí bien buena Para que vean que los pueblos chiquitos Los pueblos como Vietnam Que son ejemplos para el mundo También pueden contra el imperialismo Esto es un ejemplo de cómo podemos Contra el imperialismo Vamos a ver si tengo por acá Miren, vean esto Esto que ustedes ven aquí Es un helicóptero Encima de la embajada de... Encima del techo de la embajada norteamericana En Saigón Todos saliendo corriendo Los norteamericanos salieron corriendo Tras la victoria de... Y la llegada de las tropas vietnamitas De las tropas de Ho Chi Minh Del pueblo armado vietnamita Que logra derrotar En 1975 30 de abril de 1975 Este... Logra derrotar al imperio norteamericano Queremos hacer una reseña especial No solamente de la Unión Soviética Sino también del pueblo vietnamita Ese pueblo luchó contra Dos imperios El imperio francés Y el norteamericano Contra los norteamericanos Le costó 6 millones de vidas Y se aplicaron Allí En Vietnam Se aplicaron Todas las armas modernas En ese momento Y no pudieron Contra ese pueblo No pudieron Eso es para que tengamos una idea De lo que... De lo que es los pueblos Cuando tienen sed de libertad Y no admiten Hasta el día de hoy Sigue Libre E independiente Vietnam Bien Y yo te tengo un video bueno por ahí Te tengo un video bueno Ah, por cierto Yo quiero felicitar A la Guardia Nacional A Reverol 121 detenidos Los guarimberos En Maracaibo 121 detenidos Pues se volvieron locos La oposición No aprende Ellos convocan A la firma Del 1% Que es uno de los pasos Ajá Del revocatorio Para la consulta Para ir a ese revocatorio Ya de una vez Después que agarraron Y se montan en el 1% De inmediato Estaban pidiendo el revocatorio Eso no es así Y vuelven locos A los grupos fascistoides En Maracaibo pasó Porque de paso Ellos ya tenían activado A los grupos de guarimberos Los tenían listos Para Primero crear las condiciones Después es ya Ustedes me tienen que tirar El revocatorio Ya Mire compañero Les voy a decir No le mientan A su gente A los pocos Que le quedan Porque yo les estoy diciendo Que a ustedes Se les acabó El saldo Esto es bueno Ojo Lo que voy a mostrar Lo mostró Alberto Federico Rabel En La Patilla Lo que les voy a mostrar Esto no lo mostramos Nosotros Esto no lo decimos Nosotros Déjame ver Por aquí Pero esto es bueno Que nosotros Se lo enseñemos Vamos a ver Mira a ver Esto Ojo Se lo mostró Rabel A su propia gente Recoger Cinco días Javi La firma Constitucional Aprobar Nombre Sigla Organizar 10 días Entrega Solicitud 30 días Continuo Comisión Participación Política Financiamiento CNE Contrata de firma Que O sea Ahí se hay que constatar Ya A nosotros No nos va a pasar Lo que el revocatorio En el año En el año 2004 2003 Pues Cuando ustedes hicieron El firmazo ¿Se acuerdan? Que fue El fraudazo Promotores Aspiren Para valiar firma Oficina regional Para valiar firma Es decir Que Según Rabel Son como Más o menos Como ingeniero Según él Así que no se desesperen Creo que quieren tirar El golpe de Estado Porque es que Todas las vías Se les están enredando Todas las vías Se les están enredando Se burlan Por cierto Que desconocen Que hay un Hay un fenómeno Del niño Eso después Después lo voy a abordar Después que te entreviste A ti voy a abordar Ese tema Se burlan Se burlan Por ejemplo El señor de Fede Cámara Vladimir Que después del programa Que hicimos aquí En donde mostramos Al ladrón de la Polar Que ha sido Lorenzo Mendoza Tranquilo Todavía no te estoy entrevistando Al ladrón Lorenzo Mendoza Entonces inmediatamente Vino Vladimir a la una Entrevistó Primero se sintió Una editorial muy bonita Que yo quiero pasarla hoy Luego entrevistó A la de Relaciones Públicas Desde la Polar Y luego Para rematar En el mismo programa Después de esa editorial Tan linda Después de haber entrevistado A la de Relaciones Públicas A la Polar Que le dijo Vladimir te quedó preciosa Esa editorial Y después entrevistó Nada más y nada menos Que al presidente De Fede Cámara Que también le dijo Que linda te quedó Esa editorial Todo eso En el contexto Después que nosotros Hicimos el programa aquí Sobre la Polar Es decir No sé Porque no mostraron Ninguna cifra Siempre fue diciendo Polar es el país Polar es Venezuela Y cosas así Por el estilo Pero al final Compadre Sigue siendo ladrón Y hoy lo vamos a volver A demostrar Después que entreviste A William Porque nosotros Vamos a meternos Con el sur Pero verdad Que hay que demostrar Ladrón es ladrón Compadre Y su apellido Es Barrote Ladro su apellido Bachaquero 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 mayor Bachaquero mayor Y después tiene que ser Barrote Por cierto María Corina Usted está oliendo A cárcel Y los de voluntad popular Están oliendo a cárcel El señor Freddy Guevara Por cierto Tengo que recordarte Freddy Ya pasaron los 30 días En que supuestamente Tú ibas a tumbar A Maduro No lo has tumbado Se vienen con los revocatorios Y quieren tumbar a Maduro Tampoco lo han hecho Pero se están volviendo locos Después vamos a hablar de eso Vamos a comenzar Con un video Y yo tengo que montarme En esa Tengo que montarme En una moto Y con una cámara Tres de la mañana Tres de la mañana No, no Esa es la hora Esa es la hora De trabajo Vamos a ver el video Rueda Están comiendo vivos Uno Y lo otro Que hay mucha inseguridad Y son ellos Y más nada Los colectivos Metenle su gente Y más nada Y cuando nosotros Estamos haciendo Con la nada Se acabó todo Se acabó todo Y eso es justo No Tres de la mañana Que hay mucha inseguridad Y la gente Sigue虐ento Y como uno no hace Condiciones El policía Entonces uno no le No hay miembros. Fíjame, este es tu teléfono. ¿Quién es el farmatodo, la abuela? La abuela, una abuelita que siempre viene por ahí. El farmatodo, la abuela. Una vez que uno la mete ahí tranquilo, porque la gente vive en una cera mayor. Ok. ¿Farmatodo, la abuela? Ok. ¿Quién es el farmatodo? El farmatodo, la abuela. ¿Quién es el farmatodo, la abuela? ¿Quién es el farmatodo, el enano? Farmatodo, el enano. ¿Cuántos farmatodos aquí hay? Me voy a seguir buscando. ¿Cuántos tiene el farmatodo aquí? Dime, pues. ¿Cuántos farmatodos tiene aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene el farmatodo? ¿Aquí grabado? ¿Cuántos? Ah, no, no. ¿Cuántos más? Realmente no me acuerdo. ¿Cómo cuántos? Lo que pasa es que la gente llega y se va anotando para no perder el control. Eso es todo. La misma gente se lo puede decir. Para no perder el control. Y la misma gente lo sabe. Claro. ¿Para qué? Para que no vengan los bachaqueros del Tolón, que meten una pelota y una patrón. ¿Por qué pasa? ¿Con qué autoridad pasa Tolista? No, con ninguna, patrón. Ahí, ¿qué dicen? Yo, Marta, 26 de abril, cuando son las 2 y 50 de la madrugada, mientras usted duerme, usted quiere saber qué se está haciendo contra los planes del bachaqueo, aquellos que venden los números y juegan con el hambre del pueblo. ¡Lánzate ya! Por ejemplo, que no pueden comprar. ¿No podemos comprar champú? ¿Pastel de dientes? ¿Pastel de dientes? ¿No podemos comprar... ¿Pastel de dientes? Eh... ¿Entonces si tengo, tengo... Te doy el primer puente, pero mi tecnita. ¿Que la policía del municipio es... Ah, no. Solo viene esa supergatoria a la zona, salgo a las 7 de la mañana y tengo casi que irme por la calle porque están todos aquí rodeados. Mira, aquí hay una persona medianamente con inteligencia. Decirle quiénes son las personas. Los matos son los mismos, los miembros son los mismos, los güeyes son los mismos. Aquí conseguimos, están 5 personas sentadas ahí y el número 5 era el 27. Y entonces la mitad de la gente estaba aquí se fue corriendo para arriba. No había 100 personas aquí. Ah, pero fíjate, aquí no está la policía de Sucre, ¿verdad? No, no está la policía de Maracos. No está ninguno de ellos. Tenemos que venir nosotros. Entonces yo no vi 100 personas aquí, entonces yo... Después de poco rato, nada, que vienen llegando y metiendo a esa gente a la cumbra y el presidente viene bajando y se viene metiendo. Que cobran el puesto a mil bolos. ¿A mil bolos? Entonces se te ponen pérdida de adelante y si no te dan un discurso... No hay mercancías, dos mil y pico. Y cuando no hay mercancías, se lo venen a dos mil bolas de acuerdo. Porque ¿cómo se enteran qué hay de ese que tienen algún contato? Pero ellos venden los puestos. ¿Los corrieron? ¿La Guardia Nacional? Sí, eso corrieron por los locos. Corrieron por los locos. Estábamos viendo de que íbamos a formarnos entre todas, la comunidad y bajar. Pero me da miedo porque la gente viene armada. Viene con cuchillo, viene con lo que sea. ¿Viene aquí? ¿Cómo se llama esa comunidad? La Lagunita. La Lagunita. Ah, La Lagunita, Guemay. No pueden comprar. No podemos comprar, amigo. No podemos comprar. Porque siempre son los mismos. ¿Hasta cuándo esto? Mira, mira, a mí me mandó el presidente Nicolás Maura para que atacara a mujeres. Pero esto hay que hacerlo con inteligencia. Claro, hay que hacerlo con inteligencia. Que a él es así de sorpresa. Exacto. En la noche, si te dice el riesgo corriendo un montón de... No, yo lo vi. ¿Lo viste? Claro. Ok, fíjate tú. No va a ser solamente esta nueva. Esto tiene que ser secuente, secuente, señor. No, yo lo vi. Este tipo de establecimiento en el este de la Gran Caracas, en virtud de gran cantidad de denuncias que nosotros hemos recibido con respecto a la presunción de desvío de productos en horas de la noche luego de que las tiendas o bien sea cierran en el establecimiento o luego de que estas empresas, de que estas tiendas reciben los productos que aproximadamente se hacen entre 7 y 8 de la noche. ¿Cuáles son las denuncias que nosotros normalmente recibimos? Es que los productos en la noche son desviados para la reventa o por el bachaqueo. Actividad que además es penada por la ley de precios justos en su artículo 55 que señala que hay penas de prisión de 3 a 5 años en el caso de la reventa de productos. Y si es practicada por organizaciones o se detecta que hay organizaciones alrededor de ellas, se remite ese mismo artículo a la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. El llamado es muy claro, que nos apoyen a garantizar el orden para la dispensa de los productos, para que los productos realmente puedan llegar a esas personas que tienen su necesidad y no a aquellos que principalmente se dedican a la reventa de los productos. Aquí la cosa tiene que ser por orden de llegada, aquí no es viveza, por orden de llegada. El primero que llegó, piensa que tiene que estar aquí. ¿Nosotros qué estamos aquí? No, no, no funciona así, no me eches cuenta, no funciona así, no funciona así, no funciona porque yo sé que no funciona así, yo sé que eso no funciona así, hermano. Yo no llegué aquí a decir, hermano, ¿dónde está usted aquí? Yo estaba llegando a esa media hora. Bueno, entonces no hable lo que no se hace, yo estoy aquí de las 3 de la mañana. ¿Cómo que no me va a quitar mi derecho a mi expresado? No te estoy aquí de mis derechos, tú estás llegando, tú estás llegando. Baje su tono. No, baje su tono, baje su tono usted, baje su tono usted, baje su tono usted. ¿Se tiene que hablar con usted buena manera? No, hermano, usted está llegando, yo estoy aquí a las 3 de la mañana, usted no tiene nada que decir, ven a defender lo indefendible. El día de hoy veremos cómo muchas cadenas de supermercados privadas, en algunos casos, tratan de manera indigna al pueblo venezolano, pero también vamos a escuchar unos audios de ciertas personas que no quisieron aparecer en cámara, pero que demuestran cómo actúan muchas cadenas privadas. Vamos a ver. El asunto, no quiero volver a ver cosas como esa, porque esto es para tratar a la gente como animal. ¿Cómo es el que tiene que ir a vos? ¿Vota, doctor? ¿Vota, ya? Porque aquí el pueblo no son animales, hermano, ¿qué es esto aquí? Quítame todo esto, ¿qué es esto aquí? Méteme gente, méteme gente. Y de paso le ponen a comprar cuatro harinas a una y comprar un plátano en 300, 400, un poco de cosa cara. O sea, no se puede retener la cédula de las personas, eso es ilegal. Estos no son los sitios, primero, porque esto es una zona de carga y descarga. Esto está violando preceptos del artículo 47 de la ley de precios justos y está violando ordenanza municipal. Eso no lo podemos justificar. Hay personas aquí prestando funciones de seguridad y de control y de orden público que no les corresponde el famoso colectivo. Habían hecho una lista, hicieron dos listas, entonces uno no compró nada. Y entró en un puro bachaquero, sacaron pañales por montón y entonces uno que realmente necesita, realmente necesita, uno no tiene. ¿El gerente del día a día le dan prioridad a los bachaqueros? Sí, sí se la dan. Aquí, aquí, todo esto es una trampa. Aquí, sí, aquí tienen una macha. Esta carguita aquí, tiene una persona militar, dame el carnet tuyo. Mira, ven. Llamar el carnet militar tuyo, por favor. ¿Cómo está bien? ¿Ya ven? No tiene ninguna función que cumplir aquí, ¿por qué? ¿Entienden? Mira, esas son las cosas que yo, las que yo señalo. O sea, gente cumpliendo funciones que no le corresponde en este tipo de establecimientos. Y tiene que llevarse por detenido inmediatamente. Y ustedes son responsables de eso. ¿Por qué estos productos no caen en anaquel? Muchos, muchos, muchas veces en esta tienda. Porque estos productos, cuando usted llegó en la noche, usted tuvo tiempo para ponerlo en anaquel. ¿Por qué? ¿Por qué? Producto en anaquel, así no. Porque así lo que hace es que psicológicamente, ciertamente, la gente se ha rechazado. Muchas veces hay harina regulada y entonces meten esta y la otra no la sacan. El producto tiene que estar en anaquel y la gente tiene todo su tiempo grabado. Disculpa, es su responsabilidad garantizar las condiciones de seguridad. Si alguien cerró la cosa, yo que he dicho en el mercado, en la salida, déme su ticket, déme su cosa y lo sello. Listo, más nada. Esto es una cosa ahí extraña, entonces que para que viene, que se me hagan un momento, eso retrasa más. Está bueno. Está bueno. Aquí tú vengas al civil, como un ciudadano común, un silvestre que sale de tu trabajo, llega al supermercado a las 7 de la noche a buscar cualquier cosa. Y tú ves como aquí en la perfumería, en la canistería, sacan las bolsas. Y tú ves a la gente a las 7 de la noche pagando el producto regulado. Entonces tú dices, coño, me tocó tu pan aquí, ¿no? A veces uno dice, coño, ¿dónde está? ¿Dónde está la fundera? ¿Dónde está el gobierno? Uno ve tantas cosas, tantos líneas, me toca ver, pero es que no se cumple. Pero no, señora, mire, este supermercado, mire, esto aquí es horrible. Aquí yo pienso que los herentes, todo el mundo quiere expresar las cajeras compran todos los días. O sea, yo me voy a encontrar más que... Y en Catahuaya, en Catahuaya. No, mira, ellos... Mira, cuando deciste que yo tengo amistades en el edificio, que es una gente que trabaja aquí en el consejo comunal, básicamente, controlar que todo lo que llegue se venda. Y ellas también compran todos los días. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque lo que está matando el proceso es la gente que está dentro del consejo comunal, que no se sustrajo como debería. Buenos días, señor. Cuéntenos, ¿qué le parece el operativo acá de la Sunde? Bueno, vale, yo entré ahí, lo que hay es sal y vinagre, y no hay nada. Ahí no hay nada. ¿Usted como testigo para verificar qué productos se encuentran allá adentro? Acompáñenos acá como medio. Venga por acá. Aquí vemos el café, el tan apreciado y buscado café. Miren, cajas y cajas con, mira, para acá, toneladas de café. ¿Qué le parece esto? ¿Cómo se llama esto? No debería mantenerse porque si el pueblo no está necesitando... Granos. Granos. En cantidades, detergente, la salsa de tomate que usted pudo haber necesitado, o está necesitando para echar una buena espaguetada. Los camiones que están afuera, llame acá la guía de despacho, ¿dónde está eso? ¿Cómo se llama? Ya, madre, ya, es un copa. Recibieron a ustedes, recibió solamente la factura y el camión se perdió. Mejor que me diga dónde está el camión y dónde está la factura. Dígame el producto y yo le informo. No, no, hermano, no, no, no es así. Es así, yo le estoy diciendo que usted sabe que es así. ¿Usted sabe? ¿Debo por testigo? Búscame los testigos, mi hija. Vamos a poner a disposición de la gente que está ahí, de inmediato los productos que estén aquí, que la gente quiera comprar sin condicionamiento de ningún tipo y sin amenaza de ningún tipo. ¿No me acuerdo? Correcto. Que mande a sacar todos los productos que estén disponibles ahí para ponerlos a la venta de ustedes. Ellos son mayoristas. Bueno, los felicito, los felicito. Ojalá que sea transparente como usted. Ojalá. La esperanza de mirar. ¿Usted ha ido al día a día de su propio patria? No. Bueno, mire, yo he ido al día de cortate. ¿Ese es el centro comercial? A las 5 de la mañana. Y me he ido a las 3 de la tarde y no he comprado, pero nada. ¿Usted sabe que me dice el tipo que hay ahí que se llama el maracucho? De los números, los de amigas. Ellos tienen que venderle a los que están primeros porque se quedaron ahí, son todos los bachaqueros que le venden la comida. A los viejitos como nosotros, nos tratan como a ellos mejor les parezca. No hagas fútbol a vieja fastidiosa. Y la harina, te la están vendiendo en 900 bolívares, un kilo de harina. Los bachaqueros. Los bachaqueros, papá. Una leche de polvo vale 4 mil. 4 mil bolívares. No es posible que esta revolución se acabe con gente como esa. Eso es mi mea indicación. Eso no te ha acabado, mamá. Porque son gente que están destruyendo todo el proceso que hizo nuestro comandante aquí. No, 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 no. Ustedes se metieron ahí arriba, en el bulevar. En el bulevar ustedes se metieron para el bulevar de ahí arriba. Mira, en el bulevar de ahí arriba. En los mercados le ponen tío la derecha. En los mercados le ponen tío la derecha. En los colectivos le ponen tío la derecha. Sí, porque no se puede dejar que se vaya a la revolución, ¿verdad que no? Porque Chávez dejó un legado aquí, que lo tenemos aquí. Y esas porquerías que están en la asamblea, y los que apoyaron esas porquerías, a mí no me compran con nada. Mira, aquí tengo a Chávez en mi corazón y a mí me lo va a sacar. Y han apoderado y han sacado hasta armas. Y amenazan al pueblo cuando quiere uno entrar a comprar. No respetan los viejos. A mí uno me iba hasta a golpear. A mí, señor. Aquí, en la central madireise, son malandros, no son colectivos. Se acaparan los huevos, cuando llega el azúcar, se la agarran, cuando llega el café, se la agarran. Uno habla con el gerente y el gerente le dice, aquí nosotros no podemos hacer nada, porque aquí los que mandan son los colectivos. A ellos les pagan. Porque ya no es posible que la comida del pueblo, la comida del pueblo, se la agarren ellos. La gente haciendo cola y después ellos se llevan las pacas de todo. ¿Para qué? Para hacer los bachaqueros. Porque ellos también colaboran con los bachaqueros aquí. Nunca ha pasado, ¿sabes por qué? Si alguien quiere que te diga, ¿por qué ha pasado? Porque aquí hay una revolución. Porque la gente tiene claro que ustedes son los que están saboteando. Eso es un acto de boicot. No solamente el acto discriminatorio, criminal de la cola, fomentado por ustedes mismos, sino más el acto y respeto humano de poner esos productos ahí. Porque son productos regulados. Entonces no tienen tiempo. Si tienes tiempo para poner todos los alimentos para animales, ahí. Pero para el pueblo no. El pueblo no se merece entrar aquí. Yo le quiero demigrar al gerente porque no cumple el horario estipulado. Aquí a las cuatro y media de la tarde no dice, no se recogen más cédulas, no se le vengan a nadie. Mientras todo el mundo se estaba matando por su cola, ellos estaban sacando la derivada a cero. Mientras todo el mundo se estaba matando por su cola, ellos estaban sacando la derivada a cero. ¿Cómo es posible que si usted compre cuatro heridas y quede que llevasse un plátano? Y si no tiene para comprarse un plátano, no se puede llevar a cuatro heridas. Bien, fíjense, antes de comenzar con William, quiero que esto se multiplique. Esto que está aquí. Y era lo que yo decía el otro día. Un bachaquero es un delincuente. Desde el que está allá arriba empresario y propicia el bachaquero hasta el último. Artículo 55. ¿Cómo haríamos nosotros para regar esto? Porque esto hay que regarlo. Eso forma parte de una campaña que ya nosotros tenemos organizada con el Ministerio de Comunicación e Información y con el Ministerio de la Cultura. Porque pensamos además que tiene que ser una campaña cultural, no solamente comunicacional, sino cultural. O sea, de divulgar masivamente por los diferentes medios, volanteo cara a cara en los carritos por puesto. ¿En la misma cola? En la misma cola. O sea, hacer de trabajar sobre el tema de la conciencia de que el bachaqueo es un delito en primera instancia. Pero lo otro, que no está señalado ahí, es el tema de que eso no nos define como venezolanos. Que es un poco lo que a mí me preocupa. Sí, eso fue impuesto. Impuesto, porque forma parte de la misma estrategia. Es decir, contrarrestar esa idea de que los venezolanos somos unos bachaqueros. Hay un grupo de bachaqueros, sin duda, organizados, estructurados, desde la producción, la distribución y la venta del detalle. Y por supuesto se aprovechan de las debilidades, vamos a decir, de conciencia de un sector de la población, estructurada alrededor de mafia, estructurada además alrededor de cierto tipo de establecimiento, que acompañada además por los medios de comunicación o ciertas estrategias de la derecha contrarrevolucionarias para hacer creer que eso es lo que nos organiza como sociedad e impedir que realmente se consolide efectivamente el bloque histórico que debe estar permanentemente enfrentado contra el capitalismo. Eso es un poco. O sea, es bueno que nosotros mostremos esto. Me imagino ahora comenzará la campaña. Sí. Pero dice aquí, artículo 55, para que lo veamos. El bachaqueo es un delito. Organizar grupos de personas, artículo 55, organizar grupos de personas para la reventa de productos es un delito que está tipificado en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Artículo 37, y se paga con 6 a 10 años de prisión. Revender productos de la cesta básica o regulados también es un delito que se paga con 3 a 5 años de cárcel. Multa desde 35.400 bolívares, 200 unidades tributarias, hasta 1.770.000 bolívares, 10.000 unidades tributarias y decomiso de la mercancía. Por otro lado, artículo 44, medios de comunicación publicitarios y electrónicos tienen responsabilidad penal. Si uno demuestra, voy a pararme un momentico, si uno demuestra que no es escasez, sino este acaparamiento, y el medio de comunicación insiste en decir que es desabastecimiento y escasez. Bueno, ese artículo se refiere a la responsabilidad solidaria que tienen, no solamente los medios de comunicación, los socios de las empresas, sus directores, sus administradores, su personal operativo, su personal inclusive de custodia. O sea, todos son responsables solidariamente con relación a los ilícitos que se cometan con los productos que se han promocionado o con la práctica de promocionar, valga la redundancia, la reventa de productos. Leo aquí. Socios, administradores, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas que cometan un delito son también responsables ante la justicia, así como también medios de comunicación social, páginas web y otros medios publicitarios. Y tenemos artículo 35, cualquier persona que se vincule con quien quebrante la ley será sancionado. Artículo 35, ley orgánica de precios justos, directivos, socios, administradores y cualquier otro que se vincule con la actividad comercial de los sujetos de aplicación de la ley orgánica de precios justos serán responsables solidariamente si estos incurren en algún delito y también serán sancionados. No, para cualquier denuncia pueden comunicarse al 0800, lo justo, 0800, 565, 87, 86. 0800, lo justo, lo tienen allí para que hagan su denuncia. Por cierto, antes de hacerle la pregunta a William, para la paciente Zulay Rosales, recluida en la sala de emergencia de la clínica metropolitana con carácter de urgencia, solicita el medicamento Epamil en ampolla de 100, 250 miligramos y el teléfono de contacto es 0426-117-9844, 0426-117-9844 y 0414-301-8684. Y tenemos, la etiqueta de hoy es, numeral, todos contra el bachaqueo. Bien, empezamos con lo siguiente, la experiencia ahora mismo en la calle con la gente. ¿Qué has notado? Mira, yo creo que primero hemos detectado que hay una violación masiva de derecho de acceso a las personas a los bienes y servicios por grupos estructurados y organizados donde hay complicidad. Y yo en esto quiero ser muy categórico. Es decir, yo he escuchado a Lorenzo Mendoza decir y a su gerente, a sus altos directivos, decir, bueno, que ellos entregan los productos a los camiones y después que les entregan los camiones ellos no saben qué pasa con eso, ellos no tienen responsabilidad en eso. De acuerdo a los mismos artículos que tú acabas de leer, más el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el principio de corresponsabilidad, señala que es tan responsable Lorenzo Mendoza por los productos que él produce y distribuye como el compañero o la persona que esté incurriendo en el delito de reventa en la redoma de petal. O sea, en eso hay la responsabilidad solidaria. Porque es muy común que la gente, a mí me reclama mucho, sobre todo cuando me ven a mí o ven a alguna autoridad y dicen ¿por qué ustedes no atacan los hachaqueros que están en petales? ¿Por qué ustedes no atacan los hachaqueros que están en tal parte? Pues nosotros sabemos que eso hay que hacerlo, pero tiene que ser, formar parte de una investigación que se está llevando a cabo desde hace varios meses. Yo afortunadamente he contado, esto que nosotros estamos haciendo es un elemento de complemento con relación a una estrategia nacional. Estamos claros que no depende de nosotros solamente de resolver el problema de la escuela. El presidente Nicolás Maduro ha sido bastante claro con relación a que lo que va a resolver este tema es la conformación, la consolidación y el fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción. O sea, creo que ese es el elemento estructural. Lo que nosotros estamos haciendo son las acciones, por así decirlo, de complemento y de acompañamiento, porque hay un sector de la población que todavía no ha sido impactado por el desarrollo de esta estrategia política y estructural. Entonces la gente no reclama y yo digo, sí, pero primero que hay que agarrar es el hachaquero mayor. O sea, ¿cómo se explica que esos productos llegaron? Claro, tú me dices lo de corresponsabilidad, sobre todo en materia estratégica como son los alimentos. Hay que decirle a la gente, y eso se lo vamos a demostrar después de la entrevista a William Contreras, le vamos a demostrar que ahí hay un 60% de producción de harina de maíz por parte del señor Lorenzo Mendoza y él es corresponsable de alimentar al pueblo. Correctamente. No solamente que es corresponsable, sino garantizar que el producto llegue donde tiene que llegar y en las condiciones normales que tiene que llegar. La otra cosa que nosotros hemos detectado con relación a la gente, a las personas, si bien es cierto que muchas de estas colas, porque cuál ha sido el método que hemos aplicado, es decir, tiene tres momentos. Primero una toma de inventario, identificar primero el modelo de negocio. O sea, no todo, no es lineal ni es uniforme. Cada empresa tiene su estrategia. Iniciamos la investigación hace tres meses, desde quiénes son los principales productores, proveedores de los productos de la cesta básica, cuáles son sus centros de acopio, y después cuáles son sus canales de venta. No asumiéndolo como que si son independientes, porque eso es otra ficción del capitalismo. Se le cree que hay alguien que produce, alguien que distribuye, y hay alguien distinto que vende. O sea, aquí hay modelos de negocio que en la jerga económica se le conoce como integración vertical. Es decir, los monopolios estructurados que controlan perfectamente todos sus canales de distribución. Lorenzo Mendoza controla sus 1.600 camiones, y nosotros tenemos identificados esos 1.600 camiones. Aparte de eso, tiene una cartera de clientes muy amplia. Muy amplia. O sea, no estamos hablando no menos de 52.000 puntos de venta en todo el país. Nosotros estamos en la fase de un proceso de investigación completa. Estas acciones son, digamos, modestas, por así decirlo. En el caso de las acciones que viste con relación a Farmato, donde detectamos la mayor incidencia de denuncias con relación a esta cadena, que está fundamentalmente en el municipio Sucre y en el municipio Baruta. Es decir, ¿cuáles son las denuncias que nosotros recibimos ahí? Que los productos, una vez que llegan, entre 8 y 9 de la noche, después de las 10 de la noche, 11 de la noche, empiezan a salir de los establecimientos o son negociados con los grupos que tienen organizadas las redes estas de... Eso que vimos. Eso que vimos. Que hacen sus listas, no tienen todo. Pero que además tienen acceso a la información de qué es lo que llega, con qué frecuencia llega, con complicidad de algunos trabajadores, que además no son cualquier trabajador, porque yo no quiero criminalizar en general, y mucho menos siendo el día de mañana el día del trabajador. O sea, hay algunos compañeros que no tienen conciencia y están comprometidos en esta práctica. Como también hay trabajadores que nos han denunciado eso. Es decir, el sistema de información de inventario lo saben solamente algunas personas. ¿Cómo llega eso? La persona que tú ves ahí que yo estoy confrontando, fue uno de los que salió corriendo cuando nosotros llegamos, ese es el farmacéutico que está en la urbina, salieron corriendo cuando nosotros llegamos. O sea, llegamos los inspectores, los fiscales de la SUNDE con acompañamiento de la Guardia Nacional Bolivariana. Y yo quiero aprovechar y más agradecer, si me permite, el apoyo del Ministerio de Interior y Justicia, del Ministerio Público, la Guardia Nacional Bolivariana, particularmente el general Zabarse, nos ha dado un apoyo irrestricto. Nosotros hemos llegado, hemos notado el compromiso de estos compañeros con relación, o sea, nos dijeron, mira, nosotros estamos dispuestos a hablar de ustedes, le dijimos, mira, vamos a trabajar de tal hora a tal hora en estas condiciones, y llegamos a diferentes puntos de la ciudad en varios días, en diferentes sitios. Y lo que la gente reclama, de alguna manera, es precisamente el hecho de que hay grupos estructurados que no le permiten a ellos acceder a los establecimientos comerciales en horas normales, por decirlo de alguna manera. Justicia. ¿Qué es lo que pide más la gente a la que tú encuentras en cola? Que combatamos la impunidad. Que la gente está consciente de que el bachequerismo... Pero hay una cosa, William. Yo viendo los videos y viendo, sobre todo hay una parte de videos que me mandaste en donde ya era más extenso, y me estoy encontrando con algo que... Por eso estoy leyendo los artículos desde el principio. Lo que estoy viendo es que también hay como una especie de... Digamos así como de certeza de que no le va a pasar nada, por ejemplo, a un dueño de un mercado. O certeza de que no le va a pasar nada al bachaquero mayor. O certeza de que no le va a pasar nada a un bachaquero cuando nosotros tenemos la ley. Entonces, eso en primer término. Es decir, la gente está pidiendo algo que es... Que se aplique la ley. No es solamente que se aplique la ley, que se aplique la ley. Y sobre todo, cuando nos encontramos que... Primero por las horas. También las horas... Tuve gente que se está metiendo en una cola desde las 3 de la mañana. Y ahí corre peligro. Me decías tú que en el mismo Boulevard de Katia no solamente es que se ponen en una cola, sino que también les están cobrando peaje a esa hora. A esa hora. O sea, les van, le cobran con una pistola. Dame 100 bolívares, tú 100 bolívares, tú 100 bolívares. No, o sea, bueno, las prácticas son innumerables. Lo primero es señalar que hay un decreto que regula precisamente que no pueda haber personas antes de las 6 de la mañana en esos establecimientos. Nosotros llegamos precisamente a identificar quiénes son estos compañeros y sobre todo a tratar de capturar los que están elaborando las listas y los que están estructurados en estas mafias. En contraste, creo, que una señora que tenía... Estaba sola ella ahí, con pocas personas. Sí. Y tenía el número 97. Ah, fíjate. Cuando nosotros llegábamos, además que salen corriendo, se quedaron como 5 muchachas haciendo su código. Y dice, ¿qué hace usted aquí? Usted no está viendo la obra que... Lo que tú me decías ahorita. Corre peligro. Además, habían dos niños menores de edad. Dicen, mira, la ley orgánica de protección de niñas, niñas y adolescentes, ustedes son responsables de la seguridad de esos niños. Bueno, argumenta, bueno, tenemos tiempo, que no tenemos posibilidad de acceder a los productos. Yo vengo... Una señora me dijo, vengo de filas de Mariche. Un poco yo también, hacerme consciente, porque es muy sabroso desde la oficina, pensar que estamos atacando el problema sin darle la cara al asunto. Un poco lo hice más, lo hemos hecho un poco más para conectarnos realmente con el problema y conectar a los fiscales que de repente están en una situación distinta a la que podemos estar nosotros. Esa persona, yo le digo, ¿pero qué hace usted aquí? ¿A qué hora? Llega usted aquí. Bueno, yo estoy a las dos de la mañana. Dicen, bueno, pero entonces, usted debería ser la primera que está aquí. Dicen, no, mi amor, yo tengo aquí un número que me dice que yo era 97. Y yo, ¿y dónde están los otros 96? Por lo menos, yo le pregunto. No, esos fueron todos los que salieron corriendo, me dijo la muchacha. Dicen, bueno, no, joven, usted primero no debe estar aquí. Y en todo caso, si se mantiene aquí, usted va a ser la primera. Bueno, tratando de hacer un diálogo para no atropellar, convencerlo de que no es el sitio, no es la hora adecuada y que nosotros le garantizamos de alguna manera que cuando ella llegue ella va a estar ahí. Esa es una de las tareas que tienen los fiscales y las instrucciones que nosotros hemos dado donde hemos intervenido. ¿Qué nos encontramos? Que cuando empezamos a organizar que la gente empezó a llegar a la hora adecuada, entonces empezaron a aparecer todos los que habían salido corriendo. Y yo le, primero es, las personas que están ahí, ¿quiénes son los que están censados en los comités locales de abastecimiento de producción? Hablarles, este es el artículo 55 de la ley, me interrumpe este joven a decirme, no, nosotros tenemos todo organizado. Y dice, no, 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 tú ves que eso estoy diciendo, eso no es así. Pues yo estoy aquí de las 3 de la mañana. Resulta que ese joven que me desafía es el que tenía la cantidad de números, el que había entre todas las personas que estaban en la cola, denunciaron. Él es la persona que todos los días nos cobra 500 bolívares para tener acceso a los productos. Esa persona hoy día está detenida y presentada en el Ministerio Público. Porque él desafía, claro, porque prácticamente estamos tumbando el negocio, para decirlo en términos llanos. Esa persona fue detenida. Y a partir de ahí la gente tomó confianza en el que dice, aquel está, aquella joven que está allá, que usted está en la cola, que está en el número, está de 50, bueno, la contamos ahí, ella también. Tanto es así que cuando arranca, el establecimiento abrió a las 7 y a las 8 de la mañana, ya todas las personas que habían estado temprano ahí, comprado sus productos y no hubo mayor problema. O sea, lo hicimos, además como una práctica, no fue solamente ahí, lo hicimos en unos establecimientos en esa jornada. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué nosotros no hacemos esa proyección nacional? Sí, pero estamos atacando los sectores donde hay mayor incidencia. Nos llama mucho la atención, por lo menos en el tipo de denuncias que recibimos que están altamente concentradas en el Estado mirando. Es el principal centro de denuncia con relación a los abusos de estos grupos organizados. Incluyendo a la Policía Azucra. Incluyendo a la Policía Azucra, la Policía de Miranda, de una de las cosas que tú estás mostrando ahí, uno de los videos fue anoche en las Mercedes, esos jóvenes que hablan ahí, el que le dicen, él es el jefe de la estructura que hace el tour entre los diferentes farmacodos que hay en el municipio Baruta con un autobús en Cava que va poniendo a la gente, es las mismas personas que se van bajando compras, después recogen y siguen y acoplen. Una empresa. Es una organización, yo digo, criminal y terrorista. Entonces, esas personas inmediatamente con el apoyo del Ministerio de Interior y Justicia y la Guardia Nacional Bolivariana fueron detenidos y ahí están siendo presentes. ¿Y el Ministerio Público los acompañan también? Claro, por supuesto, porque nosotros tenemos que garantizar que se respeten los derechos individuales de estas personas. ¿Cuál es la práctica? Cobran por los números, nosotros somos enemigos de la elaboración de listas, primero porque el derecho de acceso no puede ser objeto de un sorteo ni de un número. Es un derecho de acceso. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Nosotros vemos aquí es la idea o la falsa idea que el capitalismo es abundancia. Y yo quiero aprovechar tu programa, además, nosotros al otro día citamos a los directivos de Farmatodo porque nosotros hemos insistido en una campaña de obligar a los establecimientos, primero, que la rotación de inventario se haga en hora adecuada para ello. Segundo, que el producto se coloque en Anakel. Todo el mundo sabe a los que manejan las estrategias de marketing que el producto fuera de Anakel te genera una sensación de inseguridad. Las empresas como el Pelucón Mayor saben que su producto si está localizado en un tipo de andén, por decirlo en un establecimiento comercial, eso tiene un precio. Porque eso permite que el producto rote a mayor velocidad. Si tú lo colocas fuera del andén en el efecto psicológico es decir, mira, no hay certeza, no tengo seguridad de que el producto le dijimos a la empresa. Teniendo la mercancía allí no la colocan. No la colocan. Entonces, eso tienes que hacerlo antes de que inicie el proceso de venta. la colocas en Anakel. Y la otra cosa es eliminar esa práctica. Farmatoa es residente. Residente, eso me lo comentaba el ministro González López. Ellos están advertidos. Lo que quiero completar el comentario con relación a esta empresa es que me muestran un video donde dice, mira, si nosotros ponemos el producto en Anakel y además eliminamos el número, mira lo que pasa. La gente entra como desesperada por los productos. Dice, yo le dije así, lo desafié. Tú estás manipulando lo que nosotros estamos diciendo porque ahí no están ni cuerpos de seguridad ni fiscales del asunto. ¿A qué viene este comentario? No les interesa a estas empresas que el producto esté en condiciones normales. Así que se mantenga la sensación de inestabilidad, que se mantenga la sensación de escasez. no estoy diciendo con eso que hay algún componente de desabastecimiento seguramente porque para nadie es un secreto la caída del ingreso nacional a partir de los ingresos petroleros, pero no les interesa. Saben que el principal enemigo del bachaqueo es colocar el producto en Anakel. Saben que el principal enemigo del bachaqueo es que haya estabilidad y condiciones normales en la prestación del servicio de venta. Por eso atacan al ministro de alimentación Marcos Torres que es una forma de atacar indirectamente la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción y por eso provocan los ataques los saqueos en diferentes establecimientos en unas acciones coordinadas en ciertas ciudades del país. Es decir, saben que lo que nosotros estamos diciendo hay un plan están desesperados lo que tú decías es un principio y nosotros no nos comemos el cuento él me muestra ese video y lo que me demuestra lo que nos demuestra a nosotros es que el producto rota más rápidamente en la medida de que se mantenga la situación de caos. ¿Sí? Exacto. Porque es un negocio financiero no es ellos dicen no, nosotros queremos cooperar con la estabilidad del establecimiento por eso es que nosotros repartimos unos números por eso es que los ponemos ahí cerquita de la puerta porque es porque para que no me rompan los demás empaques dentro de la tierra luego el maltrato a la gente ponerle hasta ponerle mecates como animales yo estuve viendo algo de eso Yo a algunos fiscales le he llamado la atención porque ocurre en una práctica y voy a hablar en el sentido de algunas prácticas de algunos de nuestros funcionarios que cuentan cuántas unidades hay y cuántas personas hay eso en el sentido común suena lógico y decir bueno vamos a ver para cuánto para cuánto alcanza pero yo les he dicho eso ¿Quién dijo que el capitalismo es abundancia? ¿Quién dijo que el capitalismo produce para abastecer? la lógica del capitalismo es maximizar el beneficio y si lo puede hacer con menos unidades mucho mejor el ejemplo de la simplificación de la producción de colgate es bien claro en ese sentido entonces ¿Quién dijo que tú vas a conseguir en un establecimiento las cantidades que yo necesito? o sea creo que hay un elemento psicológico y de comprensión de dónde está el enemigo estratégico por eso lo del plan por eso lo del plan claro entonces yo le digo a los funcionarios no lo lógico es que si él tiene que prestar un servicio de venta que sean las cantidades que soporte el sistema y las que estén ciertamente que sean disponibles pero que no nos toman el pelo así no nos cree que con esos mecanismos vamos a superar el problema el problema de las colas por eso insisto creo que es fundamental la consolidación en el marco de la estrategia nacional primero de la agenda económica bolivariana y dentro de ella la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción tienen que ser más de los 5.600 que ya están estructurados porque sabemos que en el país al menos hay 61.000 puntos de venta de los productos de primera necesidad y de medicamentos yo quiero yo quiero yo pensaba pasarlo después pero te lo voy a pasar ahorita esto son unas unas plantillas que trajimos para que veas que la producción continúa igual lo que pasa es que la simplificación de la producción te disminuye la cantidad de productos no la cantidad en materia prima o en materia de la que se vende sino en cantidad de producto de empaque ¿verdad? ponme la primera plantilla por favor primero yo quiero recordar ponme la aquí un momentico viejo quiero recordar lo que dijimos la semana pasada que hay que establecerlo primero que son productos no perecederos ¿verdad? ahí tenemos los principales 20 alimentos de patrón de consumo en la población ¿verdad? tenemos harina de maíz precocida el café negro y estoy diciéndolo por cantidades de consumo ingesta ¿no? o sea lo que más piden entonces tenemos ahí harina de maíz precocida café negro infusión arroz blanco carne de pollo eso que está en amarillo es lo que está en escasez ¿verdad? carne de pollo pan salado pastas alimenticias azúcar blanco carne de res huevos de gallina queso blanco duro leche líquida completa carotas negras aceite vegetal fíjense ustedes que contradicción no este William que las bebidas gaseosas que son el cuarto elemento con más consumo no escasean no escasean ajá no escasean los plátanos no escasean los jugos de frutas pasteurizados ni el melón ni la lechosa ni el jugo natural de naranja ni la guayaba pero ahí te vas a conseguir con un fenómeno diferente que es como son productos perecederos entonces la velocidad de crecimiento de los precios es mayor o sea que entonces tienes el otro componente es decir donde no hay escasez entonces se combina el elemento de la especulación el precio el precio porque además hay un elemento que es sustitución es decir bueno si yo no consigo carne o no consigo unos productos bueno busco un sustituto el caso de la por ejemplo de la escaraota aunque es de mayor consumo un producto que no está regulado y fíjate como crecen los precios sostenidamente sin duda hay que atacar primero la producción de eso y además los mecanismos de distribución y recuerda tú sabes que en el programa este donde estuve haciendo un análisis de Pascualina Curcio yo hablaba de lo de la margarina la margarina no es regulada y sin embargo está escaseando escaseando bueno porque la clave de esto es que el producto por ser el más demandado rote más rápidamente volvemos al ejemplo es decir en la medida que se mantenga la sensación de escasez que además que tiene un componente perceptual y además alentado por los medios de comunicación en esa misma esa va a ser la proporción en la velocidad que van a rotar los productos o sea la rotación es mayor si el producto está en aquel muy probablemente no rota en las mismas condiciones y por supuesto el ingreso financiero es menor o sea siempre sale ganando el bachaquero mayor no solamente sale ganando más dinero y el mejor de los mundos o sea gano más plata y consigue un objetivo político que es desestabilizar la revolución que es desestabilizar exactamente pasa a la segunda plantilla mira a ver responsable del boicot de los alimentos esto quiero ponerlo claro aquí tenemos los alimentos que no están en los anaqueles por los cuales hay que hacer colas y son vendidos a mayor precio por los bachakeros son los que más consume el venezolano y cuya producción y distribución está en mano de la agroindustria agroindustria privada cartelizada estamos hablando harina de maíz precocida que está con alimentos alimentos polares cargill de venezuela arroz alimentos polares cargill de venezuela que cosa son dos transnacionales perdón una es una empresa de papá de papito de papito heredero empaquetadora nada más porque no es productor de maíz igual cargill cargill tampoco tiene una maquila de productos lo que hacen es dividir los productores y por cierto del mismo maíz que a veces nosotros mismos importamos ok y tenemos pastas alimenticias alimentos polares cargill de venezuela aceite vegetal alimentos polares cargill de venezuela margarina alimentos polares cargill de venezuela harina de trigo que por cierto les vino ahorita y se estaba hablando de escasez de pan otra vez y el gobierno trajo harina de trigo y se lo dijo además si leche con velac nestlé y laca y fórmulas lácteas para bebés de johnson y johnson medical pasa otra vez a la otra productos de higiene y limpieza decimos los productos de higiene personal del hogar que escasean se encuentran en manos de seis monopolios también cartelizados productos de higiene detergente lavaplatos pañales para bebés toallas sanitarias papel sanitario dentrífico pues tienen alimentos polar detergente y proteger proteger and gamble lavaplatos fíjate que están apareciendo siempre alimentos polar ahí con las jabonas llaves alimentos polar proteger and gamble pañales para beber Kimberly Clark y proteger and gamble toallas sanitarias papel sanitario y pues lo tienen son 15 productos y 10 empresas que están detrás del boicot de los mercados y la generación de colas por cierto ahí habría que hablar de largo y tendido de lo que es la simplificación de producción y todo pero esos son los productos son los productos pero quiero señalar este ejercicio que nosotros hemos hecho es una parte de la investigación porque la investigación es completa de todo el proceso ciertamente nosotros estamos actuando en la investigación esto continúa que nadie crea que es que nosotros la investigación perdón William viene desde de la producción o la importación ok porque en algunos casos hay productos empresas que tienen monopolio de la importación de alguno de estos productos ok eh quiero ponerte un ejemplo aprovechando el mismo caso de Farmat